¿Cómo se va a pegar un pequeño salto? Vamos a pegar un pequeño salto, hemos tenido la visión de los operadores del sistema, en términos de interoperabilidad, y vamos a pasar a otra mesa más relacionada con la innovación. Y yo creo que es una mesa que tiene un especial interés por la especie, porque hemos sido capaces de aglutinar toda la cadena de valor. Es decir, vamos a contar por un lado con la visión que nos puede dar una gran empresa de distribución como puede ser Endesa. Tenemos posteriormente a un fabricante industrial tradicional y muy involucrado en todos los temas de innovación, como es Schneider. Tenemos una startup con una corta vida, pero muy intensa, desde el año 2012, que nos propone nuevas soluciones, y también contamos con uno de los líderes en fabricación nacional, como es ZYV. Entonces, os comentaba el interés de esta parte de la cadena por todo lo que conlleva la digitalización. Y sí me gustaría empezar señalando brevemente que cuando hablamos de todo este proceso de transición energética que ocupa tantas portadas y tantos periódicos, siempre yo tiendo a ver que el protagonismo se lo lleva a la integración de las renovables. Estamos hablando constantemente de cuántos miles de megavatios de renovables son necesarios para alcanzar estos objetivos de descarbonización que tenemos dentro de la Unión Europea y que afectará a todos los países. Pero la segunda pata que va indisolublemente unida a la descarbonización es, sin duda, la digitalización. Y esta digitalización no ocupa tantas portadas, pero desde luego, o por lo menos desde nuestra perspectiva, tiene la misma importancia que tiene avanzar en los procesos de descarbonización. Y tiene especial importancia porque muchas de las cosas que se hacen hoy en día van a dejar de hacerse como se hacen ahora y van a pasar a hacerse de otra manera. Y de ahí el interés y la visión que nos puedan dar los ponentes que tenemos en esta mesa desde distintos ángulos de cómo va a cambiar todo este proceso. Entonces, os los voy a presentar en primer lugar. Luego tendremos una presentación de cada uno de ellos del entorno de 15-20 minutos. Y finalmente, pues abriremos una ronda de preguntas. En primer lugar, tenemos a Eva Fauré, que es responsable de regulación de distribución en Endesa. Eva es ingeniero industrial, especializada en organización industrial por la Politécnica de Cataluña y también es ingeniero técnico con especialidad en electricidad por la misma universidad. Tiene más de 10 años de experiencia, no solo en Endesa, sino en más empresas y además tiene una especialización, un foco de especialización muy fuerte en Smart Grids y todo lo que tiene que ver con la implementación de este tipo de soluciones. A mi izquierda y más cerca, tengo a Rigoberto Valor, que es ingeniero senior de desarrollo de aplicaciones de producto de Schneider Eléctrica. Cuenta con más de 30 años de especialización en todo lo relacionado con el campo de relés de protección y automatización en subestaciones eléctricas. Como formación también es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y a lo largo de su carrera ha ocupado diversos puestos siempre muy relacionados con todo lo que tiene que ver la investigación y el desarrollo de soluciones de automatización para subestaciones eléctricas. A mi derecha, más cercano, tenemos a Daniel Morales, que es máster en sistemas de energía eléctrica e ingeniero industrial con la especialización eléctrica también por la Universidad de Sevilla, donde obtuvo también el premio al mejor proyecto fin de carrera en el año 2011. Posteriormente, en 2013, se ha incorporado y es director técnico de Ingelectus, una empresa que, como os he comentado antes, nace en el año 2012 para proveer soluciones en integración de renovables. Y finalmente, en la esquina de la derecha, tengo a Checho Arzuaga, que es responsable del desarrollo de negocio de emittering en Z y V. Checho es ingeniero en telecomunicaciones y tiene experiencia en todo lo que tiene que ver con la implantación de sistemas avanzados de emittering y todo lo que está relacionado con redes de telecomunicaciones, especialmente la que tiene que ver con la Ethernet o también con la red móvil. Por tanto, empezamos con la presentación de Eva. Mi nombre es Eva, actualmente trabajo en el Departamento de Regulación en Distribución. Yo, actualmente, porque hace poco tengo poco que vengo desempeñando esta función, durante el mayor tiempo de mi carrera he estado trabajando haciendo la implantación de proyectos de Smart Grid, muy concretamente en la parte del contador. En los últimos años he trabajado a nivel internacional, donde tiene presencia nuestra empresa Madre N. Me gustaría empezar la presentación haciendo una buena introducción de qué se entiende por la digitalización del sistema eléctrico y su origen. Es cierto que Joan ya han hecho una introducción al principio de la presentación, seré breve por ello. ¿Cuál es el origen? Pues, básicamente, en la situación actual en la que nos encontramos, en el momento de transición energética, en que tendemos hacia la descarbonización y la reducción de gases invernaderos, pues se tiene que hacer una implementación de series de medidas para conseguir estos objetivos. Entre ellos, como ya hemos estado hablando, pues sería la integración de las energías renovables, la integración del vehículo eléctrico, el almacenamiento y los sistemas de eficiencia energética. ¿Qué papel tiene el operador de red, nosotros como distribuidor, en todo en este nuevo paradigma? Pues nosotros somos un facilitador. Tenemos que facilitar la integración de todas estas medidas y cómo podemos facilitar esta integración. Pues, básicamente, es mediante tecnología. Evidentemente, tendrá que ser tecnología rentable, que nos hará capaz de implementar todas estas medidas y, además, ser capaz de gestionarlo de la manera más eficiente posible. Podemos remarcar el interés que va a tomar ahora la red de baja tensión. Habíamos estado muy enfocados en la parte de alta y media tensión, pero ahora muchas de estas medidas las vamos a ver implementadas en la red de baja y tenemos que estar preparados para ello. Una vez simplemente, pues nosotros tenemos que facilitar la implementación y la gestión. Cuando yo estudié en la universidad, me explicaron que teníamos la generación en cabecera, un transporte, una distribución y un consumo. Ahora esto ha desaparecido completamente y encontramos flujos de energía también en baja tensión, que vemos que se están inyectando flujos que hasta ahora esto ni se había llegado a plantear. Y, realmente, tenemos que estar preparados para esto. Y, por último, en cuanto al empoderamiento del cliente. También estamos escuchando muchísimo la importancia que va a tener el papel del consumidor en el sistema. Bueno, tecnológicamente, el elemento que tenemos de mediación entre los consumidores y el sistema eléctrico, pues es el contador de telegestión. Mediante el contador, pues vamos a ser capaces de lograr este empoderamiento del cliente. Ya que, bueno, ahora veremos, pues podrá ser capaz de hacer una gestión activa de su demo. ¿Qué beneficios van a obtener los clientes del sistema? Pues a corto plazo, estos ya están más que implementados, es la facturación en tiempo real. Habíamos, bueno, recibíamos una cantidad de reclamaciones por estimación en las facturas muy elevada. Esto va a desaparecer y ahora se factura en tiempo real. Vamos a ser mucho más ágiles a nivel de operación. En el momento de tener que hacer una alta, una baja, un cambio contractual, el operario no va a tener que desplazarse a casa del cliente y esto se va a poder hacer todo de manera remota. El cliente va a tener mucho más acceso a la información de sus consumos. Se van a obtener, además, tarifas más flexibles, se esperan, por lo que el cliente va a tomar un papel mucho más activo en el sistema eléctrico. Además, como ya se ha comentado en el Real Decreto Ley del 2015-2018, pues se ha simplificado muchísimo la implementación del autoconsumo, por lo que el cliente, una vez más, pues va a tomar un empoderamiento en este sentido. ¿Qué otros beneficios se esperan? No solo los clientes van a tener beneficios de la telegestión. A nivel de país, pues el desarrollo de una industria mucho más inteligente, el desarrollo de proyectos de innovación, servicios de eficiencia energética y la reducción de los gases de efecto invernadero como target de la transición energética. A nivel del regulador, pues se espera un desarrollo del sector, una mejora de la eficiencia a nivel del sistema, permitir un mercado eléctrico, pues unos nuevos modelos de negocio en el modelo eléctrico y tarifas de precios dinámicos. De cara a las comercializadoras, pues esperamos que ellas puedan ofrecer tarifas más adaptadas a los clientes. Ellos van a tener unos clientes mucho más enriquecidos con toda esta información y además van a poder ofrecer servicios de valor añadido a ellos. Y por último, pues, y lo más importante, va a ser la creación de terceras partes, ¿no? Nuevos modelos de negocio, como hemos también escuchado en la sesión anterior, pues a través de agregadores, empresas de servicios o la instalación, por ejemplo, de generación distribuida. Más que nada, pues vamos a ver paneles fotovoltaicos. En la siguiente slide me gustaría presentar un caso real de Italia. Yo he estado trabajando para el grupo N, por lo que tengo un poco de experiencia de cómo está, en qué estado se encuentra el país. Esta gráfica es bastante interesante porque se muestra cómo desde el año 2010 al 2016 se ha aplanado la curva de la demanda horaria. ¿Y esto cómo ha sido? Pues gracias a la integración de 30 gigavatios de generación distribuida a través de 650.000 prosumidores. Si veis, se ha reducido de 29 gigavatios a 15 gigavatios, siendo casi una curva plana y obteniendo la punta hacia la noche. O sea, el desplazamiento es brutal. El operador de la red ha sido capaz de hacer la gestión de esta integración de energía renovable. Ha sido un facilitador, como hemos comentado anteriormente. Evidentemente, se han conseguido las reducciones de CO2 que tenía como objetivo Italia. Además, se garantiza la resiliencia de la red. Ahora me gustaría enseñaros un poco el sistema, bueno, enfocaros un poco más en la parte de lo que sería el sistema de telegestión. Como bien sabéis y como ha comentado Marina en la introducción, a finales de este año ya tienen que estar todos los contadores sustituidos. El porcentaje, como ha nombrado, ya está casi completado. O sea, que el parque va a estar sustituido casi completamente a final de este año. ¿Cuál es la arquitectura del sistema? ¿Qué ha implementado Andesa? Y, bueno, también las diferentes distribuidoras. Pues consiste la instalación de los contadores en casa de los clientes, el concentrador en los centros de transformación. Si está un concentrador en cada salida de cada transformador y un sistema. ¿Qué información y cómo se comunica, no? Y qué información obtenemos del sistema de telegestión. A nivel de comunicaciones, el contador se comunica con el concentrador mediante la misma red de baja tensión, mediante el PLC. Nosotros concretamente en Endeso trabajamos con el protocolo Mitter-Sandmore. Del concentrador al sistema, trabajamos con un operador de telefonía mediante 3G. Y qué información se intercambia. Por los contadores almacenan una serie de información, como puede ser los consumos de los clientes, las curvas de carga horarias y una serie de parámetros de calidad. Esta información se envía al concentrador mediante el PLC y el concentrador lo que hace es almacenar la información de todos los contadores que cuelgan físicamente de su línea. Una vez ha recogido toda la información, pues la pasa al sistema. Es importante remarcar que esta comunicación es bidireccional. El contador envía información al sistema y nosotros podemos enviar comandos también al contador. Pues como hemos comentado anteriormente, pues generar una alta, una baja, un cambio de parámetros a nivel contractual. Una vez tenemos toda la información en el sistema, ¿qué hacemos con esta? Pues como empresa regulada, nosotros tenemos que tratar esa información mediante una normativa y unos procedimientos operativos existentes. A los clientes facilitamos sus curvas de carga horarias mediante un portal web. El cliente puede acceder al portal web y mirar sus consumos. A las comercializadoras de cada uno de los clientes también facilitamos esta información, las curvas horarias validadas para facturar, para que cada comercializadora pueda facturar a cada uno de sus clientes. Además, para el tema de las liquidaciones también facilitamos esta información al operador del sistema, en nuestro caso a red eléctrica. Y por último, ofrecemos información de datos técnicos a la CNMC. Están todos, bueno, es una base de datos que está custodiada por la CNMC y que se llama SIX, que es una base de datos de los puntos de suministro de los clientes a los que pueden acceder todas las comercializadoras. Es muy importante remarcar que toda esta normativa de procedimientos cumple la Ley General de Protección de Datos. Por ejemplo, en la base de datos de SIX, antes había muchísima más información y ahora ya no podemos mostrar el nombre de los clientes, de hecho ni la curva de carga horaria. Tenemos que hacerlo de consumos agregados. Hemos visto la situación actual, en qué momento nos encontramos. Y ahora un poquito sería centrarnos en la tendencia, hacia dónde nos dirigimos. En el gráfico se puede ver diferenciado lo que sería el mercado regulado de lo que se espera en el mercado libre. El mercado regulado, nosotros como lo entendemos hoy día, como distribuidora vamos a tener que seguir recogiendo las curvas de carga horaria de nuestros clientes, validarlas y ofrecerlas al sistema para su facturación, para la red eléctrica. Entonces, ya existen diferentes directivas europeas que hablan sobre facilitar al cliente los datos en NIA Real Time. Entendemos que esos datos que se ofrecen al cliente en NIA Real Time puede ser una solución mostrarlas a través de un tercero, que no sea la distribuidora la responsable de mostrar estos datos, sino que sea un tercero quien sea capaz de desarrollarlo. Ah, sí, mira, se me olvidaba. Concretamente en el Real Decreto, en el 15 de 2018, es importante remarcarlo, incluye ya un parágrafo que dice que se regulará los datos de consumo y potencia con la finalidad de ofrecer servicios de gestión de la demanda, optimizar la contratación por parte de los clientes y ofrecer servicios de eficiencia energética. Esto ya podrá ser mediante o a través de las comercializadoras o incluso habla a través de empresas de servicios. Siempre, y esto también lo remarca, respetando la protección de datos de carácter personal. De esta manera, el cliente podría tener acceso a los datos de su contador en tiempo real y, siendo propietario de sus datos, facilitárselo a otras empresas de servicios o agregadores y que le pueda ofrecer otros servicios al cliente. Completamente del mercado libre y un poco dejando a la distribuidora siendo la responsable, como hasta ahora, de los datos para la facturación. A continuación, me gustaría mostraros una serie de casos de uso. Os voy a mostrar dos ejemplos de proyectos de innovación que están actualmente desarrollándose en Endesa y luego un caso de uso en Italia. El primero sería Flexiciency. Flexiciency es un proyecto que actualmente se está desarrollando en Endesa y que es un proyecto subvencionado por la Comisión Europea. Y, básicamente, el objetivo del proyecto es demostrar una serie de servicios como de monitorización avanzada, gestión de las demandas y también la flexibilidad. Os voy a poner un vídeo en el que un compañero os lo voy a explicar mucho mejor que yo. El principal objetivo del demostrativo español dentro del proyecto europeo Flexiciency es la validación de una serie de servicios de innovación en la ciudad de Málaga. Hay tres tipos de servicios. Por una parte, tenemos servicios de monitorización de los valores de consumo en diferentes edificios del ayuntamiento, como son bibliotecas, colegios o oficinas del ayuntamiento. En el proyecto se ha instalado una serie de elementos que se denominan Smart Info, que son más avanzados tecnológicamente y analizadores, que reciben información del consumo energético, eléctrico en este caso, de aquella zona o de aquel elemento sobre el que se está midiendo. y esos datos son volcados en una plataforma de gestión energética, un MS, que a través de web se puede consultar, con lo cual podemos hacerle un seguimiento en tiempo real de esos parámetros energéticos. Poder tener esa información en tiempo real y el poderle hacer un seguimiento de cómo evolucionan esos consumos puede ser absolutamente interesante de cara a mejorar la eficiencia energética del edificio y a modificar algunos parámetros que pueden ser también interesantes para minimizar esos consumos. Por otra parte, también tenemos un control inteligente de diferentes cargas. El servicio de control de cargas que estamos probando en el proyecto Flexicency consiste en la simulación de una vivienda en la que tenemos cargas gestionables, cargas que podemos encender y apagar, generación propia con paneles fotovoltaicos, almacenamiento y un cargador de vehículo eléctrico, bidireccional, que puede utilizarse tanto para cargar el vehículo como para el vehículo cargar la casa. Lo que se consigue es analizar el efecto que cada uno de estos componentes tiene en la reducción del consumo energético de los clientes, mediante la operación de cargas gestionables, cargas que podemos encender y apagar, o mediante el aplanamiento de la curva de la demanda, reducir el consumo en los momentos de más consumo y aumentarlos en los de menos. Y luego también tenemos un tercer tipo de servicios, que son servicios de flexibilidad que se ofrecen a la empresa distribuidora. La flexibilidad consiste en ofrecer a la empresa distribuidora una mejora de la seguridad y de la estabilidad de la red y para ello el proveedor de servicios dispone de una microgris con elementos gestionables, con baterías, con generación fotovoltaica, generación eólica, puntos de recarga para vehículos eléctricos y está instalada en el Paseo Marítimo de Málaga. Puede gestionarlo de forma que se realice un control de la potencia y por tanto un control de la tensión, de la frecuencia y se pueda contribuir a mejorar la seguridad y la estabilidad de la red. Con todo ello, lo que se consigue es una serie de beneficios que son una mejora en la eficiencia energética, una reducción del consumo y una mejora también en la seguridad y en la estabilidad de la red. Como habéis visto, este sería un caso de uso real de un proyecto de innovación en el que se está llevando a cabo ya casos de uso reales de flexibilidad, de gestión de cargas y de mayor empoderamiento del cliente mediante la monitorización avanzada. Este es otro proyecto subvencionado también por la Comisión Europea que se llama SmartNet en lo que básicamente nosotros en la demo española estamos ofreciendo un ejemplo, un caso de uso sobre respuesta a la demanda. Avanzaros que durante el próximo año, en el 2019, se va a lanzar un proyecto que se llama Coordinet que va a ser mucho más avanzado que este porque vamos a mantener participación también con red eléctrica y con otras distribuidoras como sería Iberdrola. Pero de momento el que tenemos en ongoing sería este, SmartNet donde en este caso nosotros como distribuidora Endesa hace también el papel de TSO y de Local Market Operator. Esperamos que en Coordinet pues esto cada gente esté desarrollando su función. De la parte más demostrativa pues tenemos un agregador que se llama One y Vodafone como cliente que nos da la aportación del DER. Vodafone mediante sus estaciones base donde tiene instalado almacenamiento una serie de baterías que las tiene en caso que no tuvieran suministro eléctrico las ha puesto a posición del distribuidor mediante 100 kilovatios de potencia flexible. El agregador One lo que hace es ofrecer ofertas de flexibilidad al Local Market Operator que en este caso sería Endesa y él pues bueno en función del congestionamiento de la red pues las acepta o no. Es un proyecto también muy interesante pero que está en una fase muy todavía muy preliminar. Y por último me gustaría comentaros el caso de uso de Italia. Italia en cuanto a la telegestión empezó la instalación de los contadores en el año 2000 por lo que ellos tienen ya que están instalando una segunda generación ya que hay contadores que tienen más de 15 años y la vida útil del contador es de 15 años. Entonces durante esta primera generación de contadores el regulador exigió a las distribuidoras el desarrollo de un in-home device para que el cliente pudiera tener acceso a sus consumos de manera real. Los distribuidores pues desarrollaron este aparato y se obtuvo como resultado una mejora un ahorro por parte del cliente de entre un 3 y un 4% visto ya que el regulador vio que solo mediante la información de los consumos el cliente iba a conseguir este ahorro pensó este servicio tiene que ser un servicio de mercado libre por lo que no nos podemos limitar porque la arquitectura del momento era la que existía y la información se recogía mediante la banda de PLC que tenía desarrollado el distribuidor la banda A entonces ¿qué se decidió? Para la segunda generación desarrollar una banda dedicada que por eso es el canal 2 que sería banda C donde el contador tiene una banda dedicada con un protocolo abierto y un fabricante puede desarrollar un equipo que interrogó al contador para obtener esos datos en tiempo real por lo que el distribuidor sigue haciendo su papel de recoger las lecturas de curvas de carga y las facilita al sistema mediante su tratamiento de validación para su posterior facturación y el canal 2 está dedicado para el desarrollo de terceros de estos aparatos en los que ofrecen al cliente esta información en tiempo real y el cliente ya decidirá qué quiere hacer con su información si la quiere agregar a nivel de por ejemplo a nivel de edificio a nivel localmente para ofrecer servicios de flexibilidad mediante los agregadores y bueno esto es todo muchas gracias buenos días a todos mi nombre es Rigoberto Valor y trabajo en Schneider quizás no estoy tan involucrado en el mundo este de la medida y de la gestión energética pero he vivido muy cerca toda mi vida en el campo de protecciones y bueno el control de subestaciones etcétera entonces antes de empezar decir que Schneider es una empresa que tiene valores que valora el medio ambiente que procura que todos sus productos sean integrados dentro se puedan degradar y puedan ser tratados conforme a las normativas o sea vigila mucho esas situaciones pero al final Schneider es una empresa que se dedica a un negocio entonces para nosotros el mundo que se nos abre ahora es una oportunidad muy buena de crear nuevos campos y de aparecer en nuevos segmentos entonces en primer lugar es el mundo es el mundo digital que va a brotar por todas partes y va a brotar por la cantidad de información por la cantidad de necesidades y por la cantidad de microcosmos que van a aparecer a partir de ahora en primer lugar decir que que es lo que está pasando ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores que la demanda a nivel mundial es un hecho de que está creciendo eso no hay no voy a meter en números pero está creciendo y de forma natural por la población porque afortunadamente cada vez vivimos mejor tenemos más elementos más electrodomésticos más cosas de consumo y por otro lado aparece una segunda derivada y es que la generación no se puede poner de forma indiscriminada como lo veníamos haciendo es decir no nos hemos preocupado de la emisión de CO2 no nos hemos preocupado de otros temas de carácter nuclear etcétera y ahora nos encontramos que tenemos que restringir todo ese tipo ese tipo de cosas que ensucian a nuestro planeta entonces tenemos que buscar unas nuevas soluciones entonces estas nuevas soluciones han sido durante están siendo durante bastantes años digamos 10 años o 15 años para acá en que la energía eólica forma parte de nuestra estructura eléctrica hoy lo hemos visto en los diferentes operadores que nos han que nos lo han explicado pero la filosofía o sea lo importante es que hasta ahora la filosofía como se venía operando la red nos lo ha comentado Eva teníamos un bloque de generación que está en sitios más o menos apartados en nuestro país o en esquinas en uno son centros hidráulicos serán centrales térmicas o centrales nucleares luego tenemos una red de transporte de energía que nos acerca esa energía a las ciudades a los centros de consumo y unos centros de consumo esa era digamos de alguna forma la estructura a la que nos hemos venido enfrentando ¿qué es lo que pasa ahora? pues lo que está pasando es que este bloque que teníamos se está rompiendo ya se empezó a romper con la aparición de la energía eólica que es la energía eólica ha aparecido ha proliferado ya no en núcleos como lo teníamos antes de generación sino prácticamente se ha extendido de una forma uniforme por todo el país pero a su vez la teníamos lejana se han creado centros de gestión de centros de gestión de energías renovables para gestionarla de una forma independiente pero ahora ¿qué es qué es lo que está pasando? pues a partir de que el momento de que una persona puede decidir que yo me genero mi propia energía eléctrica para consumirla en mi casa se aparece un nuevo esquema que va a complicar técnicamente y van a aparecer multitud de necesidades nuevas que antes no existían aquí aparecen es el el concepto de energía renovable pero en este caso energía fotovoltaica podemos tener centros fotovoltaicos grandes centros fotovoltaicos que van en consonancia con la filosofía de red que tenemos todos centros de generación centros de transporte y centros de consumo pero ahora aparece la necesidad de a un señor fabricante y lo vengo a un señor que fabrica automóviles ningún señor fabrica automóviles pero bueno digamos que una empresa de fabricación de automóviles tiene unos tejados unas naves inmensas y se plantea y dice ¿qué pasa si yo lo lleno de paneles solares y no tengo que comprar tanta energía eléctrica porque el principal gasto que tengo como fabricante es la energía eléctrica tengo unos grandes almacenes que tienen también sus tejados que puedo colocar mis paneles solares ¿eso qué implica? que aparece un concepto que es el que denominamos microgrid el concepto de microgrid lo podremos estructurar por fijar ideas como somos ingenieros todo lo tenemos que poner en trocitos separados microgrid puede ser una microgrida aislada es un señor que vive como Robinson Crusoe en una isla se pone su panel solar y se pone su consumo y él está viendo pues viviendo de lo que genera ese señor se puede plantear decir bueno no voy quiero también por la noche poner mi casete y escuchar un poco de música necesito electricidad por la noche pues pongo una batería tengo soy autosuficiente existe también la posibilidad de otro concepto de microgrid que ya no sea un señor solo que está aislado sino que sean una serie de señores que están aislados aparece el concepto de comunidad microgrid que es aislada entonces en el que ya no hay un señor que está sino que hay varios señores que tienen cada uno sus paneles solares sus energías renovables etcétera y entre todos tienen que convivir y crean en conjunto una microgrid que tienen que gestionar porque aquí cuando ya intervienen varias personas es como la comunidad de vecinos cada la comunidad de vecinos si pones un contador del agua para todos pues hay uno que se ducha tres veces eso es lo mismo entonces tenemos que regular el consumo de cada uno y establecer unas normas de generación y de entrega de intercambios energéticos entre cada uno de los que tenemos en la microgrid pero en todo caso seguimos siendo aislados después existe otro concepto de microgrid que es el señor que podría ser uno que tiene su casa en el pueblo y que está conectado a la compañía eléctrica dice bueno pues en mi casa del pueblo pongo un techado con unos paneles solares y consumo energía eléctrica cuando me voy a casa al pueblo y cuando me voy a mi casa vendo la energía a la compañía eléctrica tengo pues estoy pagándome un poquito la casa me hago hago un poco tengo una especie es una microgrid conectada pero es un solo individuo la el cuarto tipo de microgrid que se nos aparece y que creo que es muy importante en nuestra sociedad es que puede haber que ya ese señor del pueblo habla con el vecino hablan las comunidades dentro de ese pueblo y hacen entre ellos una microgrid una red de distribución en la que generan y consumen y se hacen intercambios y además esa red porque todos tenemos frigoríficos ya tenemos la carne y las agulas metidas en el congelador y no queremos perderla nos conectamos a la red eléctrica esos tipos 4 de microred nos van a condicionar que es lo que vamos a tener para el futuro entonces nosotros vamos a tener nos aparecen unos conceptos que tenemos que tener claro que tenemos que tener acceso a la energía tenemos que tener una energía fiable es decir que yo no me quede que el congelador no se me estropee nunca y además que no me cueste demasiado dinero ver cómo puedo hacer que eso sea económico entonces genero mi propia energía reduzco mi facturación de la red y cuando puedo vendo a la compañía eléctrica y cuando puedo cuando no cuando necesito su energía la importo estableceré más o menos normas o de acuerdo con la complejidad de lo que esté produciendo o mis necesidades pondré o no pondré baterías como vemos se ha establecido un mundo desde el punto de vista del amperio y del voltio bastante relativamente complejo de controlar ese es el punto de vista donde ahí intervenimos desde Schneider es donde podemos hacer negocio ayudar a estos nuevos usuarios a gestionar esas nuevas esas redes y esa nueva idea entonces lo que tenemos que hacer es plantearles cómo quieren cómo quieren organizar su futuro cómo qué es lo que quieren hacer en función de eso les daremos las herramientas adecuadas es decir tendremos que tener unos programitas que digan la energía cuando tú te conectes a la red a las 10 de la mañana cuesta tiene un precio a las 10 y cuarto tiene otro a las 11 de la noche tiene otro y tú produces y tienes una serie de ventajas si la vendes o la consumes esa gestión de forma dinámica de forma diaria requiere que tengamos un cierto programa de gestión de nuestra red si ahora resulta ser que ya no estoy solo sino que estoy conviviendo con otras con otras micro redes resulta ser que me tendré que poner de acuerdo con ellos y crear vamos a decir una nueva compañía eléctrica pues pues a lo mejor tenemos que crear una compañía eléctrica virtual que gestione los datos que vamos generando y que vamos transmitiendo y que esos datos tengan un carácter privado es hoy en día hay una cosa que se llama a ver blockchain cadena de bloques eso que eso es eso digamos que es virtual yo como soy un poco viejo estas cosas se me escapan un poco pero la realidad es que están compartiendo la información y están gestionando su red dejando su depositando esa información en cajas que puedo transmitir al que las requiere entonces puedo exportar mi energía al vecino puedo comprar energía a la compañía eso requiere un sistema de gestión bastante importante ese es donde tenemos nosotros donde nos ganamos la vida todo el que entramos bueno esta transparencia creo que no tiene explicación o sea más que la que recurrir a la que nos ha presentado Eva nos ha presentado un complejo mundo de medidas en el que tendremos podemos evaluar en tiempo real que es lo que tenemos en cada momento esta yo creo que ya no lo ha explicado no lo ha explicado Eva muy bien y no merece la pena entrar ahí entramos en un mundo que es el mundo de la digitalización entonces el mundo de la digitalización nos va a plantear a partir de ahora unos nuevos retos los retos de tener una infraestructura de comunicaciones bien sea fibra óptica estar conectados a la red cernet y cuando empezamos a estar conectados a la red cernet empiezan a surgir empiezan a surgir problemas que no teníamos previstos en nuestra aplicación técnica problemas como son la ciberseguridad de que se nos meta alguien y nos coja y nos saque nuestra energía que tenemos ahí guardada en nuestro bolsillito nos la limpia y se la lleva a su casa tenemos que poner medidas de ciberseguridad es no solo las medidas de ciberseguridad aplicará a los sistemas informáticos a los equipos IT por así decirlo sino también a los equipos operadores en este caso podremos decir que serán contadores podrán ser equipos de protección podrán ser elementos de regulación que tengamos tendrá que afectar a todos los niveles y tendremos que contar con pedir la ayuda de un gestor o de de una compañía que se dedique a la ciber que conozca la ciberseguridad entonces uno de los valores que en Snyder se promueven es la auditoría de la ciberseguridad entendemos entramos en una en una planta en el que vemos se analiza cuáles son los puntos débiles por dónde puedes tener una amenaza ese tipo de cosas y cómo las podemos solucionar como buen ciberseguridad pido a todo el mundo que haga una pequeña prueba que ponga cibersecurity Snyder Electric y entras en el Google y aparece una pantalla en la que te revelan todos los equipos que tenemos en Snyder y te van diciendo los los agujeros por donde se nos puede colar algo hay un informe y a partir de ahí se publican los parches que tendrán que recoger o sea es la ciberseguridad es de carácter tiene que ser público para que estas micro redes cuando encuentran algo tienen un equipo y se publica oiga este equipo tiene una amenaza de que se le puede colar a alguien por ahí voy a la página de Snyder me han avisado y me dan un parchecito un programista que lo meto y corrijo la situación ese es importante no solo es la gestión de la electricidad sino el tratamiento de la información que tenemos una cosa también que aparece importante lo mencionó al principio que tenemos generación en un lugar donde antes era un señor que estaba consumiendo cuando un señor consume la energía eléctrica tiene solo una posibilidad de dirección va de la generación hacia el consumo pero cuando ese señor puede generar significa que no solo aporta energía sino que también puede haber una falta aguas arriba de su instalación y él va a aportar intensidad a esa falta tendremos que dotarle de medios para evitar mantener la selectividad de nuestra red y tendremos que vigilar cosas como que ahora genera cualquiera cualquiera se pone a generar en su casa coge una dinamo empieza a dar a la bicicleta y genera pero vamos a ver la forma de onda que me están entregando hoy en día las compañías eléctricas es una forma de onda que tiene en Europa tiene 50 hercios es senoidal perfecta tiene que cumplir unas normas de calidad no tengo que tener distorsión armónica no tengo que tener interrupciones cortes ¿por qué? ¿en qué me implican eso? pues que si yo tengo un sistema un proceso informático pues a lo mejor un microcorte me manda a hacer puñetas todo lo que tenía en mi sistema entonces tenemos que tener no solo ciberseguridad tenemos que tener elementos que estén vigilando la calidad de lo que yo estoy entregando a la red y la calidad de lo que yo recibo son elementos no solo medida de energía de vatios hora sino qué es lo que me están entregando y cómo me lo entregan es otro capítulo de calidad de energía aparecen otros capítulos que no están en las TSEO pero podría ser problemas se me imagina problemas de estabilidad de la red de la pequeña red que hemos creado nosotros pues como empiecen a conectarse mucha gente se me echa abajo todo y como no tenga elementos de regulación no lo voy a perder todo este tipo es para decir que es una oportunidad para nuevas para nuevas empresas para nuevos negocios para nuevas nuevas posibilidades pasamos a la siguiente bueno a partir de aquí se cuentan algunos ejemplos donde Snyder ha intervenido dónde más dónde están estas intervenciones pues están en intervenciones a pequeña escala hay un grupo dentro de mi empresa que realmente la persona que tenía que estar aquí hablando es más el que yo pero bueno no ha podido este equipo se dedica a hacer auditorías de eficiencia energética va a unos grandes bueno es decir supermercados donde tenemos un consumo de aire acondicionado tenemos las máquinas frigoríficas aire acondicionado o calefacción en verano tenemos unos gastos de iluminación tenemos una serie de gastos que son constantes y tenemos gastos que son de oficinas etcétera entonces llega llega a la empresa llega a este supermercado y se encuentra que los manetotérmicos los bajan cuando les da la gana cuando se van a casa o no y cómo lo hacen hacen una auditoría de la planta encuentran el consumo cuando lo han encontrado normalizan ese consumo y le dicen al señor oiga usted siña sea esto pero también tienen otra otra facilidad y es que están haciendo auditorías de los contratos auditorías valoran el contrato que ha hecho esa empresa con la compañía eléctrica y dicen bueno pues a lo mejor puede ser que exista otra que te dé mejores condiciones bueno pues se lo explican ten en cuenta que según tu contrato a partir de tal hora te baja el precio a partir de tal hora te sube centra tus consumos de esa forma hacen auditorías esa es una forma pero con la nueva estructura con la que vamos a entrar vamos a poder suministrar programas de la gestión de los activos de distribución los programas me van a permitir mejorar el rendimiento esa parte digamos que hemos visto un ejemplo en un proyecto que han hecho en Endesa en la presentación anterior ese tipo de programas que me permiten predecir donde voy a entrar como tengo que comportarme para mitigar el consumo porque una forma de ahorrar no es como decía mi madre no es no tiene más dinero el que más gana sino el que menos gasta ahora me ha salido pues es un poco así lo que pasa con el consumo de la energía eléctrica y es lo que tenemos que entrar todo esto para decir en esta viene que a partir de ahora en inglés está reflejado utilities son las compañías eléctricas que conocemos tradicionalmente y ahora lo dicen ellos utilizan nuestras palabras compañía eléctrica o compañías de energía habrá multitud esa es la nueva oportunidad que hay aquí en esta en esta hoja decir que no sólo se presentan los diferentes niveles en los que Schneider puede ser competitivo son los equipos de campo es decir los interruptores equipos de protección equipos de medida equipos que controlan mi microgrid localmente en el segundo nivel y en el tercer nivel escadas que me permiten gestionar la distribución de energía dentro de mi red esta es ya completa arriba hay una colección de escadas ¿por qué tenemos tantos escadas en Schneider? Schneider es una empresa que tiene una fijación por la gestión energética y la tiene desde hace bastantes años ¿qué es lo que ha hecho? pues ir al mercado y comprar todas las empresas que le han parecido interesantes para tener una gran gama de aplicación de programas de aplicación para la gestión energética de equipos para poder poner localmente en mi caso particular puede servir como referencia en esto de que ha comprado mucho porque yo vengo de muchas empresas sin moverme de la mesa primero era EG después era Jekalstom Alstom Areva y ahora Schneider o sea Schneider se ha apropiado de todo lo que teníamos de nuestra tradición todo eso ha hecho que Schneider se encuentre con una complejidad interna muy grande y ha formado lo que llamamos Equestrusure Gris el Equestrusure trata de normalizar y ha conseguido que las diferentes escadas diferentes soluciones de campo homogeneizarlas y que sean posibles manejarlas todas conjunto creando una familia muy potente a la hora de trabajar en las redes bueno esto es básicamente porque luego ya ya no era un poco la presentación esta es la última parte pues es los sistemas de software que tenemos para gestionar los activos de las redes de distribución bueno pues esa ha sido un poco la presentación agradecer a la organización por invitarnos a estar en esta mesa que nos parece muy interesante bueno mi nombre es Daniel Morales Wagner y soy el director técnico de Ingelectus que es una startup que nacimos hace unos años como ya ha comentado antes Pedro bueno esta diapositiva creo que lo acaba de comentar Rigoberto y Eva partimos del sistema eléctrico tradicional los flujos de energía en este caso parece en este caso tradicional va de las grandes centrales hacia los consumidores los consumidores son elementos pasivos y los flujos de comunicación son relativos pero claro esto no es lo que nos toca a nosotros lo que a nosotros nos va a tocar en un futuro es algo mucho más parecido a esto en las presentaciones anteriores ya han comentado los flujos de información los flujos de energía está cambiando absolutamente el sector ahí no hay revolución en el sector eléctrico y en ese contexto es donde nacemos nosotros aunque nacemos en plena crisis pero bueno nacemos en 2012 a partir del departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad de Sevilla y bueno parece mentira que la startup tenga que ser la tradicional porque yo he separado entre generación transporte y distribución en las presentaciones anteriores decía que esto había que romperlo bueno es cierto que hay que romperlo lo que pasa es que todavía no está separado también como startup también parece raro pero yo voy a poner los pies sobre la tierra vamos a hablar de lo que hay ahora y de soluciones nuestras que ayudan a la interoperabilidad y que utilizan la digitalización que tenemos actualmente vamos a hablar por ejemplo de generación datos del año pasado de extraídos de red eléctrica de España hablan de un 33% cerca de 34% de integración de renovables el año pasado creo que en 2016 fue incluso mayor creo que lleva el 40% y esto no hace y además el escenario es a seguir subiendo es decir fotovoltaica y eólica se plantea que van a aumentar bastante entonces estas tecnologías podemos seguir utilizándolas como hasta ahora es decir no exigiéndoles que ayuden al sistema o sea claramente no es decir tenemos que exigir a estas nuevas tecnologías que aporten a la red que nos ayuden al control de la red y existe ahora mismo tecnología para ello nosotros hemos desarrollado lo que se llama un power plant controller en inglés que al final es un control de plantas y que nos ayuda a dar servicios de control de potencia activa de respuesta en frecuencia control de tensión y además muy flexible porque podemos actuar con distintos dispositivos podemos actuar con un generador solar con un generador eólico de distintos fabricantes podemos trabajar también con el almacenamiento y esto ya lo hemos hecho en varios países hemos instalado varias plantas en las cuales les proporcionamos esta inteligencia para que den soporte a la red esto lo hemos hecho en Estados Unidos y en México esto sería un ejemplo de una interfaz y aquí estaríamos por ejemplo en la gráfica superior izquierda estaríamos controlando la potencia activa y además controlaríamos con qué velocidad queremos que se alcancen las consignas ¿vale? por ejemplo este control de potencia activa se está haciendo a la vez que estamos haciendo control de factor de potencia que podría ser control de tensión etcétera y vemos como el factor de potencia corrige constantemente mientras la activa variando esta tecnología está a disposición y pensamos que las plantas renovables de ahora tienen que tener estos dispositivos para dar soporte a la red en el ámbito del transporte bueno estamos hablando de la descordonización estamos hablando de microgrids estamos hablando estamos hablando de llevar energía eléctrica a sitios donde antes incluso no había o era más difícil incluso de interconexiones hay dos proyectos que nosotros hemos participado junto con con red eléctrica uno sería la interconexión entre Ibiza y Mallorca evidentemente cuanto más robusto es el sistema cuanto más interconexión haya mayor penetración de renovables puede haber y bueno otro de ellas fue la energización de la subestación de Matas Blanca que está en la isla de Fuerteventura estos dos proyectos tienen en común que que son redes débiles entonces hay problemática con esto porque sí tenemos microgrids pero ¿qué pasa en una microgrids cuando energizamos un transformador? ¿qué pasa en una microgrid cuando energizamos un transformador como por ejemplo el de Matas Blancas que la potencia del cortocircuito del punto de conexión que había apenas superaba dos veces la potencia del transformador? bueno lo que ocurre son transitorio eléctrico tenemos lo que se llama el intrascorrent el intrascorrent en un principio en una red fuerte quizá pueda ser absorbida o disuelta pero precisamente en estas redes puede hacer fluctuar la tensión de forma que empiecen a disparar generadores con lo cual el sistema puede colapsar ¿qué tenemos que hacer? pues lo que hay que hacer es proporcionar inteligencia al interruptor para disparar en el momento exacto que hace que el intrascorrent sea prácticamente cero esto son capturas de un proyecto donde estuvimos nosotros precisamente de un transformador de Ibiza Mallorca lo de Matas Blancas fue hace poco hace fueron tres semanas o así y hicimos un cierre sin controlar que es el que se ve arriba que se alcanza un intrascorrent de uno por unidad que es poco al final este cierre sin controlar a ser aleatorio nos podemos o no encontrar el intrascorrent pero puede llegar el intrascorrent a ser siete veces la mirada sin embargo cuando controlamos el cierre en el momento exacto somos capaces de evitar este transitorio pensamos que las subestaciones del futuro deben de tener en cuenta estos dispositivos que ayudan al final a la actividad de las redes que es fundamental nosotros pensamos bueno y también queremos poner los pies en la tierra con la red de distribución estamos hablando de agregadores estamos hablando de autoconsumo estamos hablando de vehículos eléctricos incluso hay datos ¿no? el vehículo eléctrico parece que tiene cierta ventaja con respecto a otro medio de transporte alternativo a los de combustión y parece que de aquí a 2030 a 2040 vamos a tener una apretación enorme bueno eso se tiene que alimentar de alguna forma ahora mismo las redes de distribución están en una situación muy parecida a esto es decir tienen medidas en sus estaciones de media tensión tienen medidas de tensión y tienen medidas de intensidad y potencia activa y reactiva en cada uno de los fide lo que pasa en la red de media tensión y en los CTE es una caja negra yo tenía miedo de poner esta diapositiva porque es muy drástica pero es una caja negra no se sabe qué está pasando ahí sí hay ciertos centros de transformación con telemando y tienen medidas pero tampoco las medidas las utilizan para saber cuando ha ocurrido una falta y es totalmente reactivo o sea el cómo gestiona las redes de distribución actualmente no es reactivo pasa una falta y dicen ah ha pasado por ahí vale ¿qué pasa? ¿eso es suficiente para el escenario que estamos planteando? o sea ¿nos podemos plantear que de aquí a 15 años la penetración de coches eléctricos sea la que se está previendo? bueno nosotros pensamos que no nosotros pensamos que hay que eliminar estas redes y hay que dar hay que hacer lo que ya se hizo con las redes de transporte hace mucho tiempo aquí hay varios esteseos presentes la red de transporte hubo un momento en el que no solamente les valía incluso con las medidas sino que hacen estimación de estado porque la estimación de estado les da visibilidad de lo que está ocurriendo en la red y esto es de los años 70 o sea llevan ya mucho tiempo aprendiendo las distribuidoras todavía a un ritmo más lento porque no ha hecho falta porque el flujo de energía era unidicernal porque los clientes eran pasivos pero hemos visto anteriormente la red de distribución cada vez se parece más a una red de transporte entonces lo que nosotros planteamos hacer es estimación de estado en media y baja tensión esto parece una utopía pero bueno hicimos un proyecto que empezó en 2015 hasta 2018 se llamaba el proyecto Mónica junto con Endesa que hicimos en Mar City Málaga y lo hicimos en una red real creo que es el primer estimado de estado a esos niveles de tensión que se está ejecutando a nivel internacional los compañeros de viaje en este proyecto fueron Endesa evidentemente Olmazábal que proporcionaba sensores en los centros de transformación y a Yesa que ayudaba en todo el tema del sistema y de Big Data hacer un estimador de estado para red de media y baja tensión tiene una dificultad añadida y es que los puntos eléctricos están muy cercanos en las redes de transporte los nudos las variaciones de tensión que tenemos entre un nudo y otro son bastante notables en la baja tensión no y la otra es que es una red desequilibrada entonces tuvimos que hacer un estimador al uso o sea diseñado para que funcione en redes de media y baja tensión y lo conseguimos una de las en esta transparencia por ejemplo se ve un mapa en el que mostramos los centros de transformación que tienen tramos saturados durante un periodo durante seis meses y nos dice qué tramo está saturado y la cantidad de horas que está saturado otra de la información que nos ha proporcionado este proyecto es que aunque parezca mentira en las redes de media y baja tensión no se sabe exactamente dónde están las pérdidas técnicas no se han cuantificado porque no se están monitorizando entonces nosotros no solamente las hemos cuantificado y hemos dicho que están en torno al 2-3% de las pérdidas técnicas en estas redes sino que decimos dónde ocurren si ocurren principalmente en el centro de transformación si ocurren en el transformador o si ocurren en los cables de baja tensión y si ocurren debido a los desequilibrios aquí por ejemplo en seis meses de monitorización se pueden ver como las pérdidas en neutro que son la cuña gris son cerca del 20% o sea no podemos despreciar que la red opera desequilibrada el neutro es un elemento que hay que tener en cuenta además el neutro es una de las principales preocupaciones de las distribuidoras porque muchos de los fallos que ocurren al final son debido a que circula una corriente por el neutro excesiva o por ejemplo el control de tensiones hablamos de integrar renovables en Alemania están teniendo un problema y en redes de distribución porque la penetración solar es tan alta que los flujos en CETES son inversos eso ¿qué repercusión tiene? bueno pues lo que pasa es que las tensiones en los puntos agua abajo del CETES suben y se salen de límite entonces tienen que cortar o sea dicen por favor no instaleis más renovables no te damos permiso para instaleis renovables ¿por qué? porque es que las tensiones que tengo en el agua abajo del FIDES son muy grandes si no estamos monitorizando si no sabemos cómo está cómo vamos a meter más renovables esto sería una monótona de tensiones en la cual estoy monitorizando los 57 CETES que tuvieron en cuenta en Mónica y se ve como la operación de estos CETES es a una tensión bastante alta por encima nominal esta forma de operar es tradicional porque si yo solo tengo consumo pues me tengo que asegurar de que el último cliente que yo tenga tenga una tensión dentro del límite pero si metemos renovables tenemos que empezar a pensar en controlar las tensiones de media y baja tensión porque esta forma de controlar a lo mejor no nos permite la mayor integración de renovables por último quería acabar con la misma diapositiva más o menos que empecé o sea hemos hablado de que el sector está viviendo una revolución evidentemente la desutilización y la interpobialidad juega un papel fundamental en este cambio y nosotros pensamos que en ese sentido nosotros podemos aportar a ello así que muchas gracias me voy presentando mientras van buscando la presentación mi nombre es Chechu y como bien han comentado pues soy el responsable del área de Mittering gracias a Daniel vamos a agradecer también no es que no estuviéramos agradecidos pero muchas gracias por la oportunidad de estar aquí de compartir pues la visión de un fabricante nosotros somos como decía nuestro antiguo presidente nosotros somos cacharreros entonces vamos a dar la visión de alguien que está muy ligado al hardware entonces cuando uno está preparando estas presentaciones pues siempre tiene la preocupación de decir voy a intentar poner las menos fotos posibles de cacharros las menos fotos posibles de contadores y tal pero bueno ya veréis que más o menos he conseguido pero alguna foto por ahí pues existe pero bueno como he visto que Snyder también ha puesto pues me quedo tranquilo no pasa nada yo la aproximación a la presentación pues voy a intentar subir dos metros del suelo en el sentido de que decir bueno ya hemos hecho el despliegue de contadores en España como quien dice estamos haciendo despliegues como fabricante global de equipos de medidas estamos haciendo despliegues en otros países y entonces aquí la pregunta que me hacía era bueno esto el futuro cómo va a ser qué van a requerir de nuestros equipos de medida los usuarios y cuando uno empieza a pensar quiénes son los usuarios de los equipos de medida entonces uno empieza a pensar bueno a quién le vamos a dar valor con los datos que nuestros equipos de medida generan entonces pues salen al menos dos dos agentes importantes obviamente las empresas y los operadores de distribución claramente pero también los consumidores y a los consumidores le vamos a poner el apellido de los consumidores digitales y yo también os invitaría que cuando empezamos a pensar y eso pues bueno lo digo ahora y luego provocaré un poco a lo largo de la presentación pero cuando empezamos a pensar en qué podemos hacer con los datos de los contadores yo tengo un poco la sensación y yo el primero que a veces somos muy endogámicos en el sector nos juntamos hacemos sesiones siempre vamos más o menos los mismos hablamos de lo mismo y demás entonces pues los conceptos son los mismos pero que tenemos que pensar que para los consumidores digitales esto de la eficiencia energética que lo voy a repetir y la gestión de la demanda está muy bien pero hay otro tipo de agentes que están pensando en dar servicios al consumidor final completamente diferentes y que no tienen nada que ver con la energía para que os hagáis una idea el otro día hablando con una empresa alemana que quería lanzar unos servicios en Europa y aquí en España me decía oye mira es que nosotros damos unos servicios de no sé cómo llamar la palabra pero de gestión de nuestros mayores de gestión de la salud de nuestros mayores y para eso necesito que el contador me dé información y datos cada segundo bueno cada 30 segundos pero como máximo cada 30 segundos ¿por qué? porque ellos están monitorizando un poco cómo son los controles de consumo de pues mi ama o mi aita que viven que viven solos y como viven solos pues joder normalmente las personas mayores solemos tener unos patrones de consumo más o menos comunes y en el momento que veo que ese patrón de consumo es un poco raro nos ha levantado a las 9 o no ha encendido la por así decirlo la calefacción o la cocina o el horno no la han puesto en todo el día uy aquí pasa algo entonces mando un mensaje es decir que a veces yo creo que cuando estemos pensando qué hacer con los datos a veces también tenemos que trabajar un poco el pensamiento lateral y a veces nosotros los ingenieros somos un poco como tú ya has dicho un poco cuadriculado nos juntamos tal cómo podemos mejorar la operación del sistema cómo vamos a dar facturas en tiempo real está muy bien pero yo creo que también tenemos que empezar a pensar desde otro punto de vista ¿de qué os voy a hablar? pues os voy a hablar un poco de tendencias en general voy a poner dos transparencias de la transformación digital cómo afecta a nuestros negocios y luego cuál es el estado actual de los sistemas de medida y poniendo un poco el foco en España y cómo vemos nosotros pues el futuro de esos sistemas de medida el tema de las tendencias y aquí hay una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho Daniel el tema de que la baja tensión bueno yo lo digo con otras palabras porque la baja tensión es la hermana pobre del sistema eléctrico que sabemos poquitas cosas de esa red de distribución entonces normalmente a veces las consultoras pues tienen la habilidad de acuñar términos que realmente expresan muy bien el concepto que hay detrás entonces lo que nos viene a decir en este caso creo que es Navigant nos viene a decir bueno señores ustedes han hecho el Smart Grid 1.0 con esos despliegues de contadores tan buenos que han hecho con esa más o menos monitorización supervisión de la media tensión eso lo vamos a llamar Smart Grid 1.0 porque pues bueno han hecho cosas que los equipos están conectados vendría después la Smart Grid 2.0 que podría ser pues hombre como han desplegado millones de contadores inteligentes monitorizar la red de baja tensión se puede hacer a un coste razonable porque ya tenemos economías de escala y las tecnologías que se pueden requerir para monitorizar la baja tensión son muy parecidas a las tecnologías que necesitas para hacer un contador trifásico pero son parecidas entonces eso lo llaman Smart Grid 2.0 y luego ya dan en salto y empiezan a hablar de plataformas que llaman el Neural Grid entonces que entendemos por Neural Grid y aquí empezamos el primer mensaje que os quiero dar que como es la visión de futuro o cual puede ser la visión de futuro de un contador para una compañía eléctrica pues puede ser un sensor es un sensor de tensiones e intensidades que tiene que mandar información en tiempo real en tiempo real de los valores de tensión intensidades y demás ahora un contador que es pues es un registrador que pues todos las variables de energía activa importada energía activa exportada y demás por la registra nos conectamos con él una vez al día cogemos las curvas y demás eso desde el punto de vista de gestión de clientes de facturación está muy bien desde el punto de vista de hacer un generador de estados no se separaba porque un generador de estados pues va a necesitar va a necesitar pues valores en tiempo real entonces nosotros entendemos que este concepto de Neural Grid que lo que hay detrás de eso es que hay sensores múltiples sensores a lo largo de toda la red de distribución la red de media de baja tensión pues los contadores lo que se los va a pedir es que estemos siempre conectados y enviando a un sistema central donde hay inteligencia y ahí se empieza a hablar un poco de los palabras que están de moda pues inteligencia artificial con estos con todos estos temas de algoritmos de aprendizaje automático temas de Big Data y demás pues que sean capaces de parece que ha entrado en modo ahorro energía pues que sean capaces de proporcionar ese valor y ahí podrían ser diferentes aplicaciones como podría ser pues el estimador de esta entonces primer mensaje el contador va a tener que seguir haciendo lo mismo que está haciendo hasta la fecha porque tenemos que facturar y no hay que olvidarse de esa labor que como suelo decir yo que somos notario de los intercambios de energía entre los consumidores y la red pero también tenemos que pensar que podemos proporcionar un valor muy importante en este caso para la operación de la red de baja tensión con todos los retos que se nos van a que se nos van a vamos que están ya aquí segunda tendencia y aquí hay varias transparencias en cuanto a los consumidores con apellido digital entonces claro nosotros cuando hablamos dentro del sector es gracioso y aquí voy a provocar un poco todas las cosas que digan también busco pinchar pues cuando hablamos un poco con toda la gente del sector diciendo cogemos la información del usuario pero la información del usuario para qué si aunque tengan las curvas de carga del día anterior pues es más que suficiente y además pues hemos puesto unas páginas web súper chulas y la gente nos ha registrado si es que pues es verdad pues fíjate hemos desplegado ya millones de contadores y hay 300 usuarios entonces aquí es donde viene la provocación pues imaginaos vosotros como consumidores digitales ¿qué hacéis vosotros? vosotros cogéis el móvil o la tablet y queréis comprar o queréis acceder a la información cuando os da la gana donde os da la gana y con el dispositivo que queréis y pensar que nosotros en el sector vamos a proporcionar a nuestros usuarios algo es decir no mira tú te conectas te registras te conectas a la página web y vas a tener la información del día anterior va a ser suficiente pues yo creo que quizás estamos un poco equivocados igual no pensando en los de nuestra generación y aquí yo ya lo siento pongo el límite en los 30 lo siento los del resto ya podemos ser viejos luego os diré por qué en la tercera transparencia en esta no en la siguiente os digo por qué yo creo que nosotros no somos una referencia hablamos mucho y se nos lleva la boca de que queremos los consumidores involucrar a los consumidores entonces claro uno compara como esto de esto de vender contadores es muy duro entonces una vez que se terminan los despliegues aquí en España pues hay que salir por ahí en el mundo entonces pues por un ejemplo en el Reino Unido la cantidad de dinero también el modelo es diferente pero la cantidad de dinero que gastan en anuncios para involucrar a los consumidores es increíble nosotros aquí en España pues tenemos una página web que te enteras porque estás dentro del sector y luego pues el boca a boca a veces funciona en el Reino Unido pues hay anuncios en la tele para que la gente diga oye tienes un contador mira la electricidad y demás con esa transparencia pues el tema es que igual también hay que repensar cómo involucramos a los consumidores no solamente decir que tenemos que involucrar sino hay que pensar los mecanismos para llegar a ese consumidor digital dos mensajes todos los estudios dicen que un consumidor informado y en este caso simplemente teniendo la factura es suficiente o teniendo la curva de carga del día anterior suficiente ya va a ahorrar energía si encima ya le decimos que es el electrodoméstico que tiene pues es donde se le va toda por así decirlo todo el consumo pues ya es suficiente como para pues con todo el etiquetado de eficiencia energética de los electrodomésticos pues se cambie de electrodoméstico segundo mensaje los estudios lo que dicen es que esos sistemas automáticos de automatización del hogar y demás que están muy bien y que requieren información en tiempo real ya no sirve esto de pues mírate las curvas del día anterior pues dan muchos ahorros a nivel de la curva de demanda para gestionar la demanda estos sistemas de eficiencia energética ayudan mucho no tanto para el ahorro energético sino para gestionar la demanda ¿no? entonces pues hombre un usuario informado pues después es un usuario involucrado y si cuanto más se informe cuanto más se involucre pues puede empezar puede empezar a exigir determinados datos que le tienen que proporcionar a los contadores y aquí viene lo de los 30 ¿no? porque bueno no sé yo yo igual aquí es que soy muy conservador y luego igual aquí hacemos una encuesta después y todos sois muy colaboradores ¿no? pero pero yo si veo una tendencia un poco en que no sé los 30 añeros ven de la forma más natural el hecho de que si yo tengo un sitio libre con el bla bla car pues por qué no montar en el coche a la gente ¿no? y pues tengo unas aplicaciones del móvil y tienen su su mercado digital por así decirlo para que la gente se monte en el móvil y se mete allí ¿no? o pues pasa lo mismo con el tema de los pisos si tengo una habitación así libre ¿por qué no? y vosotros pensáis que esa gente que hace eso con un coche que joder a mí me da un poco para atrás ¿no? o con su casa meter a gente ahí que no conoce es decir porque esa es nuestra filosofía por lo menos la mía no sé igual estoy generalizando para todos ¿va a tener algún problema para a nivel de su edificio a nivel de su comunidad compartir energía y hacer un mercado digital por su cuenta con esa super tecnología blockchain que has dicho para hacer un mercado digital y entre ellos intercambiar energía ¿creéis que van a tener un problema? y luego el agregador no va a ser una figura que va a generar el regulador el agregador va a ser ese conjunto de gente o el más avispado que ha puesto en marcha ese mercado digital o ese energy web foundation o lo que fuese y es que te va a decir oye que fijaros toda la demanda o toda la potencia que puedo tener aquí ¿me vais a contar conmigo? ¿sí o no? porque igual sin vosotros lo puedo hacer y esto es un poco también provocación y yo creo que esto puede ocurrir ¿qué afecta eso a los contadores? pues que aquí la necesidad de información en tiempo real es básica para este mercado digital porque no solamente tengo que estar en el blockchain y hacer estos lo que se llaman aquí hay muchos anglicismos los contratos inteligentes los smart contras sino que el contador tiene que registrar en qué momento a intercambio de energía ¿no? entonces pues hombre simplemente temas que yo creo que a pesar de no estar muy en el suelo pues creo que pueden venir ¿no? luego igual algunas cosas no llegan pero por lo menos uno se las tiene que plantear ¿no? la transformación digital es una gran oportunidad ¿no? y aquí pues también vuelvo a provocar ¿no? y es un gran reto o una gran amenaza para así decirlo para las compañías eléctricas existentes ¿por qué creo que es un gran reto y una gran amenaza? porque 30 chavales avispados pueden montar una startup y empezar a vender energía de una forma mucho más flexible y mucho más económica basándose en las tecnologías digitales entonces la transformación digital es algo que es obligatorio hacer ¿no? entonces pues hombre datos pues datos podemos poner de nuevo me voy al Reino Unido si uno mira lo que llaman los tradicionales ¿no? ahí el mercado es un poco diferente bueno los tradicionales de los Big Six se ve que todos ellos tienen una tendencia a la baja y las pequeñas están subiendo casi exponencialmente los costes de retener un cliente para o de sí de retener un cliente o de adquirir un cliente para las compañías ya establecidas son mucho mayores que para una compañía que hace uso de todas las tecnologías que para así decirlo la tecnología digital o de todas las aplicaciones o todas las oportunidades que la tecnología digital te proporciona ¿no? y pongo un ejemplo que me llamó la atención ¿no? porque pues no sé tú aquí en España cogemos el CNMC ¿no? y vemos un poco todas las ofertas que tenemos de los diferentes proveedores de energía y dices ah mira esta está más barata está más lenta para diferentes tipos de tarifa tú pones la la potencia que ya es contratada la energía que cambia que quieres consumir y ya está ¿no? pues aquí 40 personas en el estado de Texas que es por poner un ejemplo ¿no? por ver un tema de una amenaza ¿no? dijeron vieron una oportunidad diciendo mira aquí a los usuarios a los consumidores ¿qué les pasa? que que pereza tener que estar cambiando cada año de consumidor o mirarme todos los planes que tengo de electricidad y demás entonces 40 personas que venían del sector montaron una empresa que se llama Energy Obre y que lo que dice es decir mira en el estado de Texas hay 135 retailers tradicionales 2.000 planes más de 2.000 planes de electricidad pues mira nosotros lo que nos ponemos es en el medio me pagáis 10 dólares al mes no hacemos ni contrato ni nada es una suscripción y yo me encargo de gestionar el contrato utilizando todas estas tecnologías digitales utilizando algoritmos de Big Data mirando un poco sus facturas mirando un poco los precios y demás y yo me encargo de decirte ¿cuál es el plan más adecuado para ti? y como para ahorrar te voy a tener que estar cambiando cada 6 meses de plan o de compañía que te proporciona la energía pues no te preocupes que yo te evito todo ese tipo de problemas 40 personas y tienen cuenta en Facebook tienen cuenta en Twitter dan soporte en Facebook en Twitter y demás es decir que al final pues porque estos no pueden ser un agregador es decir que el agregador puede venir por así decirlo de negocios que ahora igual ni tan siquiera los vemos venir ¿estado de los despliegues? pues como veis yo creo que los sistemas de medida han sido un éxito a nivel europeo y aquí solamente quería hacer un comentario en cuanto a la interoperabilidad ¿no? el tema de la interoperabilidad realmente la interoperabilidad está muy bien ¿no? pero desde el punto de vista de un fabricante de contadores lo que buscan nuestros clientes son intercambiabilidad es decir está muy bien esto de la interoperabilidad pero lo que yo quiero es que si me enfado contigo con ZIV que no es el caso pero si se enfadan con nosotros pues poder cambiar de fabricante sin ningún tipo de problema ¿no? entonces la interoperabilidad a lo sumo se consigue a nivel de 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 es decir porque los contadores que nosotros vendemos en España son diferentes que los de Francia son diferentes que los de que los del Reino Unido y demás y en algunos países lo que pasa incluso que puede haber hasta estándares diferentes pero bueno al final lo que ocurre es que compañías eléctricas que tienen más de un millón de contadores pues tienen la suficiente masa crítica como para decir el estándar es este y la interoperabilidad es este y voy a tener tres fabricantes que sean igual ¿no? mensaje de esta transparencia pues yo creo que en España hemos hecho un gran trabajo aunque a veces no lo vendemos bien porque yo creo que el tema del marketing no se nos da muy bien pero hemos hecho un gran trabajo porque ya están el 98% de contadores ya desplegados con tecnologías proporcionando información en tiempo real entre comillas tiempo real si entendimos tiempo real 24 horas vamos a aceptar 24 horas como tiempo real pues somos capaces de dar esa información a los usuarios también es verdad que muchos todos los contadores tienen la posibilidad de acceder online es decir yo puedo pedirle los datos instantáneos de tensión e intensidad online si los pidiéramos todos pues la red de telecomunicaciones todos a la vez no da pero para el uso que se da ahora eso se puede hacer también ¿qué es lo que pasa con la información al usuario? aquí sí que salimos mal aquí hemos hecho un despliegue de contadores y cuando hablamos de información al usuario es tener un interfaz dedicado para información al usuario y el único país de toda la Unión Europea que no lo ha definido es España vale es que me han dicho que estaban grabando y claro tengo que tener cuidado entonces el único país que no hemos definido un interfaz dedicado para proporcionar información al usuario pues es España entonces pues bueno y eso a nivel europeo pues lo saben y a nivel europeo pues hay una serie de directivas que se iban a forzar ¿con vistas a qué? con vistas a esos servicios que hemos dicho para el consumidor final poco más decir aquí vamos directamente con por así decirlo un ejemplo ¿para qué sirve esa información al usuario? un ejemplo de cómo se ha definido en el Reino Unido la información al usuario han definido es un esquema diferente porque ahí es el el comercializador el que tiene la responsabilidad de la medida es un poco diferente pero bueno pero realmente pues hay lo que han definido y volviendo un poco al tema de la interoperabilidad pues han definido unas comunicaciones ZICBI para proporcionar información al usuario entonces ¿qué hay detrás de esa información al usuario? pues una oportunidad de negocio para empresas que venden dispositivos como puede ser con display también allí tienen mucho prepago pues tienen aplicaciones para el prepago temas de automatización pues hay un negocio ahí volviendo a la interoperabilidad ZICBI se ha definido en el Reino Unido todos los operadores cumplen ZICBI y es un estándar o sea que no habría ningún problema pero si te vas por ejemplo a Francia pues definen algo muy francés que es un interfaz que solamente de utilizar en Francia que es el TIC si te vas a pues a Holanda pues han definido tu interfaz que es un porto de serie con alimentación en Portugal han definido los contadores tienen un porto de serie RSA485 con alimentación es decir todos los países han definido algo y han definido algo con la filosofía de el distribuidor pone una interfaz en el contador para que venga el comercializador o venga otro agente y pueda leer los datos de ese contador y proporcionar los servicios que considera oportunos es decir que se ha definido muy claramente cuál es la responsabilidad de cada uno de los agentes y la responsabilidad en este caso de el distribuidor es poner una interfaz de comunicaciones para que haya un mercado alrededor para que se hagan cosas también diciéndolo todo en Holanda por ejemplo pues los distribuidores dicen estamos poniendo esa interfaz pero los comercializadores no hacen nada no quieren por así decirlo perseguir o proporcionar esa información en tiempo real al usuario es decir que no todo es tan bonito y no todo se reduce al tener una interfaz en tiempo real es el ejemplo y bueno pues lo que hemos hablado antes es que cuando un usuario está informado y sabe en qué consume pues lo que se logra es un ahorro en la factura un ahorro del consumo energético para terminar pues varios mensajes ¿no? en primer lugar que la la revolución digital yo creo que ya está aquí ¿no? y presenta grandes oportunidades porque lo podemos vivir como una amenaza o como oportunidades para toda la industria todo el sector y si no lo hacemos nosotros estoy convencido que vendrán o bien los de 30 o bien otras empresas fuera del sector y lo harán y esa figura del agregador pues va a venir donde menos lo esperamos ¿no? los consumidores yo creo que van a jugar un papel muy importante y los consumidores digitales todavía más y vuelvo a repetir los de 30 ni te cuento porque tienen una filosofía completamente diferente ¿no? entonces nosotros ¿cómo vemos esa evolución del mundo de la medida? pues pasamos de un contador como el que tenéis abajo del todo que es el Ferraris ¿no? la medida de energía ¿no? que son medidas de energía yo aquí siempre cuento la misma historia como yo soy ingeniero de telecomunicaciones tomo mucho el pelo a mis compañeros de ingenieros eléctricos ¿no? y les digo pero si vosotros en la medida cuando estamos hablando de los clientes sobre los contadores inteligentes y demás pues os hacen cuatro preguntas pues a ver cuánto es el soporte las tarifas la clase de precisión y cuatro cosas más luego el 90% del tiempo estamos hablando de protocolos de comunicaciones de ciberseguridad del modelo de datos de interoperabilidad y ese es el segundo paso y eso ya lo hemos hecho ya tenemos contadores instalados en España con interfaces de comunicaciones que son ciberseguros pero no nos hemos preocupado igual tanto o nos hemos preocupado de unos casos de uso muy particulares que nos permitían asegurar que facturábamos bien al cliente tener algunos eventos en tiempo real de pues pérdida de neutro pérdida de fase algunos eventos si hemos hecho pero tenemos que dar dos pasos más el primer paso es realmente proporcionar información en tiempo real al usuario alguien pensará siendo fabricante de contadores este hombre una vez que ha terminado el despliegue lo que quiere es que vuelvan a desplegar a los contadores porque ten en cuenta que son 15 años de lo que ahora se está hablando pues yo creo que no creo que van a durar 15 años porque yo creo que esta información en tiempo real a los usuarios va a ser necesario darlo y el segundo punto o el segundo punto de la evolución es que igual los casos de uso los vamos a tener que pensar de una forma completamente diferente el contador lo que va a hacer es un nodo que está en la red de baja tensión punto frontera entre el consumidor o la red energética del consumidor o prosumidor o como lo queramos llamar y el sistema eléctrico y va a tener que estar siempre conectado y enviando información en tiempo real a todos los agentes que vayan a hacer uso de información y uno de esos agentes pues obviamente será el distribuidor pero esa información en tiempo real pues igual no tiene que ser el ciclo de se lo vea al distribuidor y el distribuidor lo proporciona al comercializador o al agregador o al operador del sistema es que van a igual a tener que consumir directamente los datos de esos equipos de medida por tanto la nueva generación tiene que estar preparada para proporcionar esa información al consumidor y esa información a todos los agentes y muchos de ellos quizás todavía no lo sepamos y esto era un poco lo que había preparado gracias Gracias.